Hermano, te lo ruego, no te mueras. Por favor, no me dejes con este desconsuelo, hermano. Por favor, te ruego que no me dejes solo. No, 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 no. He tratado muy mal a mi hermano. Pero conoces a mi tío. Tiene un gran corazón. Y cuando mejore, le darás un gran abrazo, lo llamarás hermano y te perdonará. Dios me bendecirá con ese día, ¿verdad? Por supuesto que sí Mi tío trata bien a todos, no puede pasarle nada Siempre lo has querido mucho Incluso más que a mí Dices que lo quiero más que a ti Tú eres mi padre Él es como un padre Nadie puede tomar tu lugar Porque tú y yo somos padre e hijo Nunca he pensado Quisiera que mi tío fuera mi padre Vamos, papá Mi niño Te amo Yo también, papá Yo también Vamos 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 Vamos